Música 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 Is it love, 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 love You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gracias por ver el video